Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hacer una antigua receta italiana, o sea, el pato silvestre cocinado con repollo negro. Esta es una receta para chuparse los dedos de verdad. Antes que todos tenemos que limpiar bien el pato silvestre o pato real con agua y vinagre. Esto porque necesitamos eliminar esta grasa que tiene en la piel. Pero no solo eso, también tenemos que cortar estas dos glándulas, porque estas dos glándulas tienen un aceite adentro y esto es el aceite que utiliza el pato para cubrir su pluma para que se pongan impermeable al agua. Entonces hay que sacar esa parte superior y con un cuchillo pequeñito eliminar totalmente estas glándulas. Una vez que la ha eliminada totalmente, tienes que lavarlo otra vez con agua y vinagre. Después de haberlo limpiado bien, tienes que sacar todas las interioras y ponerla en un lado. Lógicamente también la interiora hay que limpiarla bien. Más que todo el durello, que es eso, como puede ver, a eso hay que abrirlo por la mitad y ponerlo en agua cuando se haya hirviendo, porque tienes también que eliminar la parte interna de la piel de color verde. Muy bien, vamos a ver la receta. Yo hago dos de pato silvestre, entonces cada uno más o menos pesa un kilo. Necesitamos perejil, zanahoria, apio, cebolla, un poquito de tocino, está bien, o bacon. Lo importante que no sea ni muy grasoso ni muy magro. Más o menos unos 400, 500 gramos de repollo negro o en italiano cablonero, sal y pimienta. Nada más. Comenzamos la receta. Antes que todos hay que cortar en pedacito, en cubito, más o menos de ese tamaño, el bacon o la pancheta. Y lo ponemos adentro de una olla bastante grande, a fuego muy bajo y le ponemos la tapa porque tenemos que sacar la parte de grasa que tiene, pero a fuego muy bajo. Después le añadimos las verduras, ok, la cebolla, la zanahoria, el apio y la cebolla. Y hacemos un sufrito despacio, despacio, a fuego muy bajo. El perejil lo cortamos y también cortamos las gambas del perejil, ok, no solo las hojitas. Y también añadir el perejil adentro y seguir así con el sufrito. Es muy importante en esa fase, a fuego muy, muy bajo. Cuando las verduras comienzan a dejar salir afuera su agüita, le podemos añadir el pato silvestre. Y lo vamos a cocinar por 2-3 minutitos por cada lado. Ahora, pero tenemos que subir el fuego. Arreglar con sal y pimienta. Cuando le ponemos la sal y la pimienta, recuérdate de virarlo para que todo el pato silvestre pueda coger la justa cantidad de sal. Y luego añadir agua, no mucha, digamos un medio litro para 2, entonces 250 mililitros por uno, más o menos a este nivel. Poner la tapa, esperar que llegue a hervir bien y bajar el fuego y cocinar así por unos 40-45 minutos. Después de esos 40-45 minutos, le podemos añadir las interioras. O sea, el hígado, el corazón y el durello. Y seguir la cocción así por otros 45 minutos. Cuando más o menos faltan unos 20 minutos, comenzar a limpiar el repollo negro o cabolo negro, como se llama en italiano. Esa parte se bota y estas son la parte que utilizaremos en la receta. Después de haberlo lavado bien y sacado la parte que no se come, lo cortamos en pedacitos, más o menos de ese tamaño. Ni muy grueso, ni muy pequeño. A ver cómo se cocina. En una olla, poner dos dedos de agua, no mucho. Yo utilizo esta que se utiliza normalmente para hacer la pasta. No le añadimos ni sal ni nada, solo pura agua. Cuando comienza a hervir, añadir las verduras, el repollo negro, cabolo negro. Tiene un saborcito esa verdura espectacular. La hacemos cocinar así por unos 10 minutitos. Después la sacamos y esperamos que toda la agua se va a caer. El pato silvestre ya está hecho, está listo. Lo ponemos en un plato y también sacamos los pedacitos de hígado, los pedacitos de riñones, de todos. Y aquí adentro le vamos a añadir las verduras, el cabolo negro. Mira, cuando lo vas a poner adentro, te vas a dar cuenta, cuando lo pruebas, cuando lo comes, que el cabolo negro o repollo negro, como se dice en español, va a coger todo el sabor del pato silvestre y tiene un saborcito súper, súper exquisito y súper, súper espectaculares. Los hacemos cocinar así por unos 5 o 6 minutitos y luego les añadimos un pedacito pequeñito de mantequilla. Y este pedacito pequeñito de mantequilla, como dice la receta antigua, le va a dar un sabor que va a unir todos los aromas y va a permitir que ese plato se va a quedar súper espectacular. Espectacular. Bien, ya la verdura también terminó su cocción. Voy a cortar el pato en cuatro partes y lo voy a poner en el plato para comerlo. Pero antes de probarlo, les recuerdo de suscribirse a mi canal si no lo has hecho, de compartir este vídeo con todos los amigos y darle un like porque para mí es muy importante y también de seguirme en todos los social network como Instagram, Facebook, Twitter y que en mi sitio internet encuentro Todas Mis Video Reset. Lo quiero mucho, besos y abrazos, alla prossima video reset. ¡Chao! Mamma mia, c'è la stella che ogni qualvolta faccio dei volatili diventa pazza. Eh, no lo so io. No, no te lo do un pizzettino, bello amore mio. Si sta lì, ti aspetta. Va bene, allora, andiamo a fare la prova dell'assaggio di questa meravigliosa ricetta dell'Artusi. Io assaggio prima la cosciettina, prima assaggiamo la verdurina. Allora, ma il cavolo nero fatto così, eh, con questa cottura, come sarà? Come sarà? Non lo so. Mamma mia. È qualche cosa che è indescrivibile. È buonissimo. Mamma mia. Non ho parole. Vieni qua che se facciamo la coscietta. Io me la mangio così proprio. Così violente. Guardate com'è tenero innanzitutto, eh. Guarda, 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 guarda. Fai vedere com'è tenero. Queste cose qua si mangiano con le mani, ok? Cioè, quindi poche chiacchiere. Ancora un po' caldo, poco. Eh, vabbè. Non ho parole. Lui dice, o con le lenticchie nere fatte in questa maniera, oppure con il cavolo nero. Io lo preferisco con il cavolo nero, perché il cavolo nero è qualche cosa di... Di benedico. E qualche cosa di spettacolare dovete provarla, poi dopo me lo dite, ma non ho parole. Beso e abrazo. Lo chiedo mucho. Alla prossima video ricetta. Ora sai come sarà. Pa, 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 pa. Pua. ¡Gracias!